Lo habíamos anunciado, ya está con nosotros el alcalde electo de Guayaquil, Aquiles Álvarez. A Aquiles, bienvenido. ¿Sí le podemos decir a Aquiles? Usted dijo que teníamos el permiso para hacerlo. Por supuesto, mil veces a Aquiles que alcalde, así que a las órdenes. Bienvenido, Aquiles. ¿Cómo avanza el proceso de transición? Usted asumirá funciones el próximo 14 de mayo. En una última rueda de prensa aseguró que la situación financiera del municipio era crítica, que habían 3 millones, por ejemplo, en Caja Chica, y una deuda de 9 millones con proveedores que estaban impagos. Sí, eso fue la siguiente semana, recién después de haber ganado las elecciones. Obviamente el flujo cambia día a día en las instituciones. En este caso hoy no tengo claro cuánto hay en Caja. Estamos enfocados en recibir documentación de cada empresa pública, de toda la estructura municipal, para ir levantando información. No tenemos alguna información delicada e importante, y hay que ser responsables manejándola. Creo que no es momento para exacerbar el ambiente, ni levantar muchas alertas rojas. Nosotros vamos a recibir la información, levantarla, y en su momento vamos a cumplir con lo que ofrecimos de campaña. ¿Qué ofrecimos en campaña? Un video a la comunidad, a los ciudadanos, de en qué situación estamos recibiendo el momento. Por supuesto, bien parecido al que hizo León Ferrer Pérez Pérez. Bueno, pero sin duda usted dice, bueno, no queremos exacerbar todo, pero la verdad es que el hecho de que usted diga que la situación económica del municipio es complicada, genera incertidumbre. Ya vamos a hablar sobre las obras que usted ofreció, donde puso incluso fecha para hacerlas, ¿no? Pero hablemos sobre los trabajadores del municipio. Son alrededor de 5.000 trabajadores. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, son alrededor de 5.000 trabajadores. Tenemos entendido que van a separar en primera instancia 500, después... Ellos, no ustedes. Ellos, no nosotros, hasta dejarlo en 4.000 y pico, como lo recibieron de la administración del ex abogado, del ex alcalde de abogado Jaime Nebot. Entonces... 4.000 y pico, es decir que se van 1.000 por lo menos. Aproximadamente. Que es decisión de la administración saliente. Decisión de la administración saliente. No tiene nada que ver con nosotros, que igual lo hubiésemos hecho. Porque no podemos tener una nómina inflada y más aún, hay que verificar quiénes realmente trabajaban en el municipio de esa nómina. Bueno, y después de eso, ¿usted va a seguir sacando personas? Le pregunto porque hay que ahorrar, ¿no? Usted dice que la situación es complicada. Vamos a ahorrar, vamos a buscar ser eficientes en la nómina, vamos a tener lo justo, lo necesario. Hay que analizar las estructuras, los organigramas y demás. No vamos a tener en las empresas públicas y dentro del municipio tampoco el asistente del asistente del asistente, el asesor del asesor del asesor. ¿Con cuántos trabajadores cree que debería funcionar un municipio? Yo creo que la cifra que manejaba el exalcalde de Menebote es la óptima, 4.000, 4.000 y pico, es lo óptimo para manejarse dentro de la estructura municipal. ¿Aquí les han topado con eso, con funcionarios que tienen funciones repetidas, que están ahí, digamos, de más, si se quiere? Mire, estamos levantando la información, podemos tener ciertas dudas, ciertas sospechas, pero no la tenemos 100% verificada, que tarde o temprano nos vamos a enterar y lo comunicaremos sin ningún problema, pero evidentemente ha habido un desorden en muchísimas áreas, ¿no? Así que de aquí hasta que asumamos el 14 de mayo, nos tomaremos el tiempo necesario para hacer un video y transparentar todo, las cuentas de las diferentes fundaciones, de las empresas públicas municipales, de las corporaciones, qué se ha contratado, cómo se contrató, cómo fue el proceso de contratación de algunos contratos y analizar contrato por contrato. Hoy, más allá de que Guayaquil siempre va a recibir recursos por todo lo que le ingresa dentro de un presupuesto, hay que manejar bien las finanzas y hay que ajustarse, ¿no? Porque se viene arrastrando un manejo delicado de la parte financiera, o sea, no quiero ahondar mucho todavía hasta que tengamos 100% información, ¿no? Solamente un detalle, perdón, Dayana. ¿Cuándo se va a dar a conocer públicamente la realidad financiera del municipio de Guayaquil? A ver, ahorita estamos en etapa de transición. Nosotros queremos confiar que nos entreguen toda la información, a pesar de que ayer nuestro equipo de transición nos comentó de que en EMAPAC que había una reunión programada para el tema de la transición, el gerente y algunos funcionarios de EMAPAC estaban en una actitud molesta y no les gustó que les vayan a pedir información. En este caso puntual con EMAPAC, ¿no? En algunas direcciones hemos recibido total apertura, en esta etapa estamos levantando información, pero cuando lleguemos vamos a ver, a contrastar lo que nos han entregado versus lo que encontremos. Entonces, esa es la segunda etapa, levantar la información ya desde adentro. Bueno, señor alcalde, pero no lo vamos a escuchar a usted decir no puedo hacer mis obras por lo que me entregaron, la mesa no está servida, eso no lo vamos a escuchar. No, yo no soy de excusas, yo soy de buscar soluciones. Yo dije en campaña que una vez que ganemos no voy a buscar excusas, vamos a hacer el video bien hecho y después de hacer el video y comunicarle a la gente de cómo recibimos el municipio, no vamos a hablar más del tema, vamos a dedicarnos a solucionar los problemas. Ya, y ahí le quiero ir preguntando una a una algunas cosas que usted ha prometido, prometió en campaña, ¿no? Las personas dicen, bueno, dijo que iba a retirar a algunos, que estaban a favor de retirar las rejas, luego ya dijo que no, entonces temen que ahora algunas de esas situaciones demos un paso atrás también. No, no, para nada, lo que pasa es que le explico el contexto del video, fue en una entrevista en Radio Centro, pero el lado oscuro de la campaña de algunos candidatos a la alcaldía de Guayaquil, le editaron el video, cortaron y pegaron, y ahí si usted ve todo el video en toda la entrevista, yo le dije que es un proceso, primero tenemos que buscar sanar los índices de muerte violenta en Guayaquil, buscar estar con un Guayaquil en paz, y por supuesto después analizar otras cosas. Bueno, yo creo que ese tema ya ya está saldado, pero sí la seguridad es algo que preocupa mucho. Usted prometía, de 700 a 5 mil agentes metropolitanos en seis meses. En dos etapas, primera etapa. Seis meses el tiempo que se hace. Primera etapa de 700, casi 800 que hay ahora, completar los 2.500 en el primer trimestre, y en el segundo trimestre llegar a los 5 mil, eso lo vamos a aplicar. Sí, veamos el cuadro donde precisamente está la información del Consejo Nacional Electoral, porque esta es información que usted hizo pública en un tríptico, pero esto está en el Consejo Nacional Electoral, en el plan de trabajo. Así que está dividido por objetivos específicos y acciones. Este objetivo específico dice establecer los programas y proyectos para la reducción de la inseguridad urbana. Una de las acciones importantes es redefinir el papel de la policía metropolitana en acciones de control y vigilancia en el espacio público. En esa acción es que se enmarca la promesa de subir de 700 a 5 mil los metropolitanos. ¿Se puede cuando usted ha reconocido que las cifras financieras del municipio están en uso? Nosotros estamos hoy con presupuesto prorrogado, tenemos que reajustar el presupuesto una vez que lleguemos y afinar números. Nosotros afinando números vamos a encontrar el presupuesto para aumentar la policía metropolitana a 5 mil efectivos y ahora la policía metropolitana va a estar bajo la estructura de la Corporación para la Seguridad Ciudadana, que no estaba, eran islas aparte. Entonces tienen que trabajar en seis meses. Y queda grabado. Ok. Pero si el dato no acompaña, si la realidad financiera no acompaña a esta propuesta, ¿se podría revisar y ya no serían 5 mil? Porque por un lado van a ser disculados algunos funcionarios y por otro va a contratar 4 mil 300 metropolitanos. No, pero es que nosotros en materia de seguridad, lamentablemente, por cómo está Guayaquil, nosotros no podemos escatimar. Tendremos que ajustar en algunos sectores, que sí se puede, dentro de lo que hemos visto, para priorizar la seguridad en algunas empresas públicas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, en ATM, en el Terminal Terrestre, en el Malecón 2000, también es una empresa privada, pero con manejo de la estructura municipal. Hay algunos lugares, algunos sectores dentro de la estructura municipal, que afinando el lápiz en el presupuesto, podemos sacar recursos importantes para priorizar, buscar seguridad en Guayaquil. También usted decía, habló de invertir 5 millones de dólares en los 30 primeros días. Si solo hay 3, o solo había 3, hasta cuando usted dijo... Lo que pasa es que solo había 3 en caja en ese día, hay un flujo. Por ejemplo, cuando lleguemos en mayo 14, el municipio de Guayaquil tiene que cobrar por concepto de IVA atrasado al gobierno central cerca de 21 millones de dólares. Entonces, hay que administrar bien los recursos. A mí realmente no me preocupa que no llegue a haber dinero para la estructura municipal. Guayaquil tiene recursos que va a irlos cobrando en el tiempo. A mí lo que me preocupa es los últimos 4 años de gestión, del manejo financiero, ver qué es lo que se está arrastrando, para ver cómo se lo va reestructurando en el tiempo y se lo va solucionando. Pero no me asusta no tener recursos en la administración municipal. Otro de los temas que estaba, no en el plan de trabajo del CNE, pero sí en su propuesta de campaña, 300 drones sobrevolarán Guayaquil, decía usted. 300 drones. ¿Son 300 drones con 300 operadores? No, no necesariamente. La Corporación para la Seguridad Ciudadana tiene un cuarto, una sala situacional bien armada, con buenos equipos, y por supuesto es otra empresa que vamos a analizar el detalle para ver en qué y cómo se han gastado los presupuestos y con qué rubro cada ítem. Nosotros vamos a ajustar mucho en todas las empresas municipales y ajustando, vamos a tener capital, dinero para poder aplicarlo en otras cosas. Pero van a haber algunas cosas donde se van a reducir los ingresos. Me refiero a la promesa que usted hizo de reducir el precio para la metrovía, 15 centavos. Reducir el precio para la metrovía, pero... Y gratis para los menores de edad y para personas con discapacidad. Sí, pero ahorita hay un... lo vamos a cumplir, pero lo más importante es que la gente tiene que saber y lo vamos a comunicar es que los transportistas, que son los que manejan la metrovía, no tienen ni un centavo, están totalmente quebrados. Entonces ya eso se va a revisar. No, nosotros vamos a cumplir... es que yo no tengo miedo porque tenemos un presupuesto importante. Entonces con el presupuesto importante, reformándolo, reestructurándolo, vamos a buscar las formas para cumplir. ¿Cuándo podría ser? Nosotros en el primer año, al principio, en el primer trimestre, vamos a ajustar el presupuesto, ajustándolo a lo real, ¿no? Pero lo más importante y que se vienen, y de una vez hay que decirlo, se vienen decisiones duras e importantes, una de esas es lo de la metrovía. Transportistas que no tienen recursos para renovar la flota de la metrovía que está por desbaratarse pronto. Entonces tenemos que sentarnos con ellos y analizar, ver qué es lo mejor para la ciudad, porque ahorita, de las 333 unidades, solo funcionan 150 y pico. Y quién sabe si en tres meses, como están desbaratándose, ya no hay 150 y pico, sino 120. Sí, sí, eso lo ve la gente. De hecho, es una de las preguntas que más nos hacían que el consultemos. Y en el corto, mediano plazo, si no tomamos acción, va a llegar un momento, Dios no quiera, que la gente se levante de su casa y no haya ninguna unidad de metrovía. Pero esta es una de sus promesas, ¿no? 15 centavos. ¿Cuándo? Pero déjenme llegar, déjenme llegar, lo vamos a aplicar. Pero estamos levantando información. Nosotros todo lo que propusimos en campaña y prometimos, lo elaboramos en una mesa técnica, no fue a la loca, fue elaborado técnicamente. La tarea de renovar la flota de articulados y buses de la metrovía, ¿la va a asumir el municipio o le van a pedir a los privados que la suman? Mire, los privados no tienen ni un centavo, y eso es algo que hay que analizar. Y hoy mi idea personal es que el municipio tenga el control de la metrovía para dar un buen servicio, para renovar la flota y dejar de dar salvatajes, que es meter plata a la basura. Aparte de los 8 millones de dólares que le da el municipio a la metrovía para mantener la estructura de la metrovía. Entonces hay que analizar bien el estilo, el modelo del negocio, porque si toca que el municipio tenga la administración de la metrovía para buscar solucionar ese problema que esté hecho un desastre, lo vamos a hacer. Usted cuando hablaba de su modelo de ciudad decía algo muy interesante, hablaba de algo que también se mostraba un rechazo ciudadano y era compatible con lo que usted decía. Me refiero a la legalización de los comerciantes. Dijo que usted va a censarlos. ¿Cuándo va a hacer ese censo? Vamos a censarlos. Para nosotros es prioridad organizar a los comerciantes mal llamados informales. Ya tenemos una reunión programada en 15 días con un grupo importante, cerca de 3.500 comerciantes mal llamados informales. Ellos quieren organizarse, quieren censarse y ese es el camino. Está dentro de la planificación. Para nosotros es importantísimo trabajar de la mano con los comerciantes mal llamados informales porque es la única manera de organizarnos en Guayaquil. Si estamos alejados, si los perseguimos, si nos maltratamos, no va a haber un canal de comunicación. Completamente de acuerdo con usted. ¿Se vienen nuevas bahías quizás? Mire, nuevas bahías no. Lo más probable es que nos extendamos con la bahía actual un poco. Está dentro de la planificación. En esta reestructura de Guayaquil con la reorganización de parques y distritos es un tema importante analizar. Extender la bahía actual, ¿no? Dos temas en uno. Cortes de agua, usted mencionaba hace un minuto a Interagua y también la recolección de basura. Dos temas que realmente preocupan mucho a los ciudadanos. ¿Qué va a pasar con la recolección de basura? Y preocupa mucho porque son contratos que están firmados y nosotros lo que tenemos que hacer es fiscalizar el contrato, ver que lo cumplan. Entonces, lo que sí vamos a hacer en recolección de basura, apenas lleguemos, vamos a cambiar los operadores que han estado regulando o controlando que se cumple el contrato de la recolección de basura, porque las quejas son múltiples y tenemos que verificar que se cumple el contrato. Lo mismo con Interagua, pero son contratos que están firmados a bastantes años plazo y ahora toca a nosotros... ¿A sus criterios están cumpliendo? Yo creo que hay muchísimas cosas que revisar, ¿no? Capaz no con mala voluntad, pero sí con la inercia natural de que si no hay un control, no hay un buen servicio. Ciertamente siempre se puede corregir, pero también está la figura de la terminación unilateral del contrato en el caso de que... Por supuesto, si no cumplen, está dentro del contrato y está totalmente normado como una cláusula de penalidad. Obviamente no podemos actuar de forma visceral, tenemos que ser inteligentes porque Guayaquil no puede obviamente quedarse sin recolección de basura. O sea, lo mejor de todo es que nos sentemos y que se cumple el contrato. Exigir que se cumple el contrato como tiene que cumplirse y que recogen la basura en los sectores olvidados. O sea, no puede ser que en el Guasmo recogen la basura una vez a la semana con la excusa de que no llegue a las 1.200 toneladas. Entonces sí, hay 300 toneladas, no la recojo hasta que llegue a 1.200 toneladas, entonces Guayaquil viernes. Pero de lunes a viernes la gente no puede comer tranquilo porque con ese olor, no solo que no puede comer tranquilo, sino que se contamina el ambiente. Así estamos en Guayaquil. Entonces hay que hacer que se cumpla el contrato. La disposición de basura es preocupante, ¿no? Sigue, por ejemplo, aglomerándose en la mitad de las calles, en las esquinas y demás. También hay que culturizarnos un poco, ¿no? Sí, por supuesto. Hay que trabajar de la mano con la sociedad. Hay corresponsabilidad. Más allá de hacer cumplir el contrato, también tenemos que colaborar como ciudadanos. Había una deuda de 9 millones de dólares con un baseo de dos facturas impagas, dijo usted el 13 de febrero pasado. ¿Qué ha pasado con eso, de la información que tiene? Pedimos información, dijeron que nos iban a contestar. En teoría ya se ha cumplido, por lo menos, con un pago. Así que está dentro del flujo de ellos. Hasta el 14 de mayo que nosotros lleguemos, hemos pedido al gobierno que nos informe si realmente han estado incumpliendo los acuerdos de pago y están dentro de los tiempos del gobierno nacional. Así que ya es un tema de administración financiera de la administración actual. ¿Saben cuánto es el monto total de la deuda? Porque hay algunos proveedores que no han sido cancelados, obras que están paralizadas por falta de pago. Porque planificaron mal el presupuesto y no se organizaron bien en el flujo. Así que eso es lo que se ha venido arrastrando un poco. Pero el gobierno, más allá de lo que debo o no, ha venido cumpliendo con los acuerdos planteados. ¿Y la deuda que tiene el municipio con sus proveedores? Estamos levantando información. De momento, por ejemplo, con Urbaceo, en ese momento, una semana después del 5 de febrero, eran dos facturas vencidas. Le quiero preguntar también sobre la legalización de terrenos. Usted habló sobre la legalización de terrenos. Dijo que ahí se iba a comenzar a hacer un censo. ¿Hacia dónde? Tenemos que trabajar de la mano con el gobierno, porque no podemos solos. Lo bueno es que hay una buena relación con el gobernador de la provincia del Guayas, con el señor Tabaki. Y vamos a seguir juntándonos, a seguir reuniéndonos a puerta cerrada, desde ya, antes de asumir, primero que nada, por todos estos temas que usted comenta, pero priorizar la seguridad para los ciudadanos guayaquileños. Yo creo que en eso no hay tiempo que perder. Vamos a tener una reunión a puerta cerrada en estos días para conectar al equipo de nosotros, que va a estar en la Corporación para la Seguridad Ciudadana, con la nueva Policía Metropolitana, que se va a llamar Policía Ciudadana, trabajando de la mano con el equipo, desde ya, del actual gobernador de la provincia del Guayas. En materia de movilidad, en su plan de trabajo también usted ha planificado incorporar a los trisimoteros, llamados trisimoteros, en un sistema muy global. Eso le iba a preguntar. En su zona. En sus espacios. No en avenidas principales, porque eso es esta medida. No en las avenidas principales, ellos lo saben, lo conversamos en campaña, en sus zonas nos vamos a regular, nos vamos a ordenar. No nos olvidemos que hoy Guayaquil tiene cerca de 3 millones de habitantes y que ha crecido muchísimo. Y lo digo yo sin ningún tipo de vergüenza. Empecé la campaña y empecé a ver partes de Guayaquil que no sabía que habían crecido tanto. Entonces, los trisimoteros nos ayudan en esas zonas donde no llega el transporte público. Así que más bien, tenemos que regularlos para que nos ayuden a transportar a la gente en esas zonas, en ese Guayaquil profundo y olvidado. ¿Cuál es la máxima preocupación que usted como alcalde siente ahora que ya es alcalde? La verdad que estoy tranquilo, tengo paz en mi corazón, pero me preocupa la seguridad. Yo, es algo que sí me tiene pensando todo el día. Lo otro, uno puede estructurarse, puede organizar las cosas, puede apretar, puede reducir presupuestos, puede manejarse mejor a nivel financiero, pero hay cosas que hay que estar atento 100% y que necesitas otras manos para terminar de solucionarlo. En este caso, la seguridad y tenemos un buen equipo con el actual gobernador. Solamente para terminar, y perdón que seamos reiterativos, usted ha dicho, vamos a grabar un video para dar a conocer la realidad del municipio. ¿Cuándo? ¿Una fecha? ¿Usted asume, funciona el 14 de mayo? ¿Será antes o después? Yo le decía que hay dos etapas. Primero, levantar esta información en esta transición. Cuando lleguemos, vamos a contrastar la información que hemos recibido con la que vamos a ver estando adentro. Nosotros calculamos con el departamento de comunicación y con los jurídicos y financieros de nuestro equipo que no más de 90 días tenemos que tener el video porque es un video, como le digo, que va a ser una sola vez expuesto y de ahí nos vamos a enfocar 100% trabajando. Tengo tres preguntas bastante rápidas. El área social, la inversión social, hay mucha gente que está preguntando sobre eso. La gente de Sumar, las personas que se... Para nosotros la inversión social hay que mantenerla. Igual. Tenemos 11 camis, por decirlo así, 10 camis y un sumar que es lo mismo, una casa comunal, la que más se mueve es la sumar donde hay muchísimas actividades sociales y nosotros las vamos a mantener. No nos olvidemos que también dentro de nuestras propuestas es en esta reorganización de parroquias y distritos ubicar, construir nuevas casas comunales que se van a llamar unidades municipales parroquiales. ¿Nos han dicho que usted se va a México esta semana? No, mentira. Supuestamente reunirse con los hermanos Alvarado que van a llevar la comunicación a usted en el municipio, nada que ver. No, no es necesario viajar con el único que he trabajado en la parte de comunicación es Vinicio que para mí la maneja muy bien y él obviamente me va a asesorar en la parte comunicacional. O sea, va a seguir manejando ¿quién? Vinicio Alvarado. Vinicio, con el que conozco, con el que he venido trabajando y el único de los hermanos que ubico. Ok, ¿y qué va a hacer si es que hay una paralización? Fue muy importante lo que hizo la alcaldesa en su momento. Yo tengo que defender a los guayaquileños y los guayaquileños me eligieron para defender a la ciudad y por supuesto yo no voy a permitir que venga el desastre de Guayaquil. Eso se lo aseguro. Pero así bloqueando con volquetas. Como tenga que ser si tengo que ir personalmente a verme con el que quiera cruzar el puente créame que lo voy a ir a ver. Yo no voy a permitir que nadie entre a Guayaquil. Pero ¿y si la constitución permite libre movilidad? No, pero si es pacífica sin ningún problema. Pero si vienen a tirar piedras y demás, no. Yo creo mucho más allá de que me hayan vendido en campaña que soy fosforito yo creo mucho en comunicarnos. Entonces es lo que hemos hecho con el actual gobernador más allá que sea representante del gobierno tengo muy buena comunicación con el actual presidente de la república y el que quiera venir a Guayaquil tiene las puertas abiertas siempre y cuando sea de forma pacífica. Ok. Gracias. 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 Gracias.